muy buenas gente que tal como les va hoy el nuevo vídeo para el canal tenemos de nuevo noticias de suyo para ustedes en este caso hay una de las noticias que estoy muy muy feliz de presentarles pero por ahora a comenzar de a poquito para todo en links lo que vamos a tener vamos por orden vamos a tener play mat y es live de grow ahí todo el momento super wow andando en su moto entonces eso es lo que vamos a tener como nuevos accesorios en dual links después aparecieron los iconos d de los monstruos defectos ansivers vamos a ver qué sucede y quién decir estos iconos si es que vamos a tener ya a link curio o o va a ser vamos a ver o va a ser un aviso de otros monstruos link así que vamos a ver si sí sí que nos adelanta el juego con respecto a la era de brains ya saben que en el juego hay cartas que son d d al fight por ejemplo y todavía la generación no lo tenemos en el juego así que vamos a ver qué sucede con esto después la noticia que me puso muy 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 feliz es que vamos a tener en el mundo de sex al por suerte por fin vamos a tener este año el mundo sex al en el juego así que vamos a prepararnos yo en la página subí un bebé a ellos también subí un bebé yo estoy deseando profundamente tener a utopía así que bueno y ni hablar de de yuma por otro lado siendo de noticias del tsg por favor quiero esa carpeta de el mago oscuro y la maga oscura está alucinante el nuevo duelist por folio que va a aparecer la verdad conami y imprimiendo los trajes y dándole nostalgia está es una subida ahora me acordé a la página y salió nuevo salió una nueva muestra fiscal en donde se demostró que yo yo está a la cabeza en juegos de cartas así que últimamente se está imprimiendo mucha nostalgia y eso parece que a conami le está sirviendo bárbaro demasiado así que ahora lo que nos va a lanzar que ustedes están viendo en pantalla es los porfolios después tenemos un diseño divino también de portadeck y por último tenemos ahí las slips que también están alucinantes la verdad que están muy muy buenas el porfolio para más información tiene son los porfolios de 10 páginas que tienen 9 sobres por página por las dudas así que vamos a tener más o menos podemos poner hasta hasta 180 cartas o si queremos un poco más así que va a estar de luz dejo para lo que les gustan las máquinas se mostró un concepto de arte de machina el raider y ahí ustedes tienen la carta y se dio a conocer el arte conceptual la verdad está está impresionante para los que les gustan las máquinas se van a tener un lindo drone en el próximo los próximos productos de su y después en la página yo las había compartido judío draft art y van a salir sacaron productos de su y ahí ustedes están viendo hay unos simpáticos muchos simpáticos accesorios entre ellos algunas cartucheras o algunos artículos de vinílicos la verdad que están muy muy simpáticos sencillitos y simpáticos la verdad están muy 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 tiernos después en los rush duels la última carta revelada que todo el mundo es lo que deseo es vamos a tener a vamos a tener a gaia en su nueva versión rush duels así que ya ya lo saben después otra carta impresionante que les mostré en la página es gizmec cura mitzulja de dragón deluxe divinity esta carta va a aparecer en la en la expansión próxima a raíz of the duelist así que ahí tienen a un bello a un bello dragón máquina lo que me da más nostalgia es el tema del número de ataque y defensa 2950 de ataque y 2950 de defensa pero lo que más impresionan son los tres efectos que tienen estos efectos de la carta se usan una vez por cada turno el primero dice que si dos o más monstruos son invocados especialmente desde el extra de al campo tú puedes hacer una invocación especial de esta carta desde tu mano desde la mano tú puedes pagar el segundo efecto dice que tú puedes pagar 1500 puntos y destruir todos los monstruos en el campo que fueron invocados de manera especial desde el extra de y puedes también atacar con uno de tus monstruos por el resto del turno debes atacar con un monstruo el resto del turno y después el tercer efecto dice que si esta carta en tu posesión es enviada al cementerio por por una carta del oponente puedes vanillear un monstruo del cementerio del oponente y ganar los puntos iguales al ataque de ese monstruo que se vanilló la verdad está potente potente este giz gizmec y por último les voy a dejar algunas suscripciones de promos de las próximas ediciones de la revista bichamp tenemos tenemos a el viejo y querido mago del tiempo tenemos a la herpi lady scratch clash tenemos a a jinso impresionante en su versión x y z y después tenemos a aquí junto a yuga tenemos a red ice black dragon black dragons chic y inferno fire blast también como próximas cartas que aparecen en la revista y finalmente la próxima la la próxima promo va a ser de hundred dragon la verdad conami está imprimiendo mucha mucha nostalgia para nosotros así que me despido sin nada más que decirles la verdad que muy muy feliz por la noticia de sex island dwellings así que sin más nada que decirles me despido un besito grande de ver yami nos vemos la próxima chau chau y